La 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 Voy a venir Voy a postar Ví, ví, ví La 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 Ví, ví, ví Vamos a abrir Sube la voz Ví, ví 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 La palabra, las noches vivir, vivir, la 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 voy a reír, voy a gozar vivir, vivir, la 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 un aplauso fuerte que se escuche para ustedes señores seguimos con más de Bolivia en Suiza tenemos el ritmo, nos vamos a la cumbia para todos los cumbia y lo volviendo a un color y la paso pensando en dos de un poco de calma y no viva la realidad si un momento te escribía ¡Suscríbete!